Bueno muchachos, como ya he dicho en esta reacción, ahora mismo iba a subir, bueno iba a subir no, iba a hacer la reacción adicto que no sé cuándo la estaréis viendo porque me la tienen que desbloquear, me la tienen, me tienen que sacar el copyright porque si no, no se va a subir esta reacción, o sea, ni siquiera sé si la estáis viendo Yo la voy a hacer más que nada porque quiero escuchar ya el puto tema de una vez por todas Porque no es normal que yo tenga 200 mensajes al día por Instagram diciendo Oye Edu, ¿dónde mierdas está la reacción adicto? Entonces supongo que será un tema que está buenísimo, ¿no? Entonces quiero escucharlo por mi cuenta Ya que estoy, lo voy a reaccionar obviamente Así que nada, a ver si hay suerte y si no, pues me comeré una vagina No hay ningún problema, tampoco, ¿sabes? En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar, lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo Bueno, adicto, 4 minutos 5, estamos con Best Fit High Lovera, Dark Hill, Chino Mella Y bailitos más Y ando con una rubia Ay, con los ojos de colores Y si te acuerdas de esa noche que perdimos el control Cuando rico lo hicimos por culpa del alcohol Cuando quedaste contenta, solo en las paredes fueron los testigos ¿Os podéis creer que yo pensaba que Dark, ¿quién era chileno? No sé por qué, loco, no entiendo el por qué No sé si es que tiene una historia larga con Chile o algo O sea, ¿por qué mi mente se pensaba que Dark, ¿quién era chileno? Quiero que me lo expliquéis vosotros Porque no me lo explico yo, ¿sabes? Vale 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 y el DJ tocando uno de Benito pero tengo miedo porque en el comienzo siempre esto es bonito con el alcohol lo pasamos de maldito y ahora te estoy pensando en mi cama solito y si te digo que ya me resisto que me dice distato bonito y si te digo que ya me resisto que me dice distato bonito y si te digo que ya me resisto que me dice distato bonito que muchas me tiran y por ti yo las he visto bailando regatón del pegadito mejor que la tira tu totito estoy escuchando un Gino Bella que me está gustando mucho vale yo me he querido callar un poco pero la reacción o sea el tema de amiga date cuenta creo que se llama no la he hecho por esto porque me no sé me está pasando algo con Gino Bella muy loco hermano y es que me están sonando todos los temas parecidos o iguales o no sé amiga date te cuente como que los veo como que los veo todos con una misma en un mismo foco sabes como para pegarse de una manera no sé es muy raro sabes pero me suenan todos iguales y por eso no la he hecho y después vienen los típicos oye Edu es que en todas las reacciones que haces te gustan los temas claro es que las que no me gustan directamente las subo vale simplemente por eso la de amiga date cuenta bueno no es un tema que tampoco es que no me guste vale pero no no quiero subirlo sinceramente me gusta Gino Media me cae súper de pana ves también no hace falta decir nada pero sin más hermano o sea hay temas que me gustan más temas que me gustan menos aquí me está gustando mucho Gino eh solo fue una noche y llevo noche pensando en vos que rico cuando me mandan mensajitos de vos yo no quiero que un tercero se interponga entre dos si me quiero no me quieres o solo sabe Dios con el carro escuchando a Willer me está ni si cociao necesito mi dealer para fumar y borrarte pero te veo en todas partes dime para dejar de huearte a ti no te llamo más parece que la vendí y le presenta a mi mamá si yo no quería avísame para alejarme y buscar otra vela no te llamo más parece que lo que no ha producido esta parte de best porque está muy está demasiado bien cabrón como hay dos canciones en una o que es esta mierda no se entendiendo nada la verdad produce eh eh produce best y a brown wayne si tiene un toque aparte de best eh tiene un toque no se no sabía si era vaerito si era a brown wayne que la vendí y la presenta a mi mamá si yo no quede chingada avísame para alejarme y buscar otra vela no existe otro que se te compare tú me vueles a un amarre y si yo no te veo no habrá que me pare cuando yo te agarre la mente ya me está jugando en contra tanto pensar te siento que me desconcentro tengo dinero y sé que tu amor no se compra pero paría por dejártelo adentro también me extraña nota lo bueno que es bailito no tiene ningún tipo de sentido a la tonta no lo piense tanto que en breve viajo eres esta droga con la que que en breve viajo eres esta droga con la que yo me relajo y si te digo que ya lo recinto que me dice ahí tanto bonito que muchas me tiran y por ti yo las evito bailando reggaeton del pegadito mejor que de ti de tu totito fue cosa de un reto y ahora te pillo un ratito muchas babies me tiran y aunque no me tiran y aunque no me tiran sé que están ahí pero contigo fue que yo aprendí a hacértelo así bien pegadito a ti tu bien pegadita a mi dale mami bailemos dejémoslo fluir el ambiente se pone bonito cuando tu me mires y yo te invito a la locura te insisto hablando claro sabes que te existo cuando en el oído todos estos versos y si te digo que ya no resisto que me hice adicto a tu cuerpito que muchas me tiran a tu cuerpito muy duro ya el quiere muy muy duro por fin loco tema de jairo vera y... y... Porque eres mi tesoro Y bailes oro Quedan ganas y crecen más cuando yo te devoro A los picados lloro Yo a ti te enamoro Y te traje al que pa' que te cante el coro Y si te digo que ya lo resisto Que me hice adicto a tu cuerpito El mejor en el estudio es Bairiton Y no me digáis nada más, ¿vale? Que muchas me tiran Y por ti yo las evito Bailando reggaeton es peadito Veo que te diga tu totito Fue cosa de un rato Y ahora te pido un rato Dame a Bairiton, por favor Este es Dar Oye, pa' ustedes ser juntos como este Es sencillo 707 Tienes que volver a nacer Dime lo ves Ay, lo ves Dime lo Dime lo Dime lo Dime lo No fallamos Uff, pero Bairiton rompió mucho, ¿eh? Cuando quedaste con... Ahora no me tomo ni en cuenta Pero... Tocando uno de besos Siempre esto bonito Con alcohol lo pasamos de maldito Y ahora te estoy pensando Y si te digo que ya me resisto Que me dices disto tu culito Que muchas me tiran Y por ti yo las he evito Bailando regatón del pegadito Mejor que de ti De tu totito Esta con mi Bairiton En chino También me gusta mucho, ¿eh? Pero Bairiton se roba la movie Haciendo ese estribillo, ¿eh? Lo siento mucho, loco Eh... Pero es un temor, ¿eh? Es un temazo Nada más, gente Gracias por ver la reacción Si es que la habéis visto En algún momento Mi nombre es Edu Y es un día de diez, por cierto Me gusta mucho el tema Y nada más Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima ¡Gracias!